Bueno compañeros, compañeras, con una enorme alegría de dar esta demostración del descontento, del conjunto, de la clase trabajadora, los compañeros de las organizaciones sociales. Esto es importante porque este gobierno no solo tiene un relato de la situación social y nos quiere vender gatos por liebre cada dos por tres, entonces ahora tiene un relato también de la protesta y nos quiere hacer creer que en este país protestan las patronales agrarias del campo porque les suben los impuestos o protestan sectores que están asustados porque no pueden comprar dólares. Nosotros hoy en la Plaza de Mayo y en más de 100 cortes de todo el país les decimos que el conjunto del campo popular protesta hoy porque después de nueve años este modelo económico nos deja sin poder llegar a fin de mes, sin tener una vida digna, nos pone un impuesto al salario cuando en realidad tiene que ir a buscar la plata en los grandes grupos económicos y nos tiene que dejar y poder construir una vida digna. Nosotros señalamos que es una vergüenza que se vete la ley del 82% móvil, que es una vergüenza que después de nueve años nuestros jubilados tengan que vivir con una miseria. Denunciamos también desde esta plaza y del conjunto de las rutas de todo el país que la asignación universal debe ser para el conjunto de los trabajadores, desde los sectores más humildes, esa asignación universal no viene siendo aumentada desde hace tres años cuando ha habido por lo menos un 60% de inflación. ¿Qué hace este gobierno que se dice popular cuando no defiende el salario y los ingresos de los que menos tienen? Es por eso también que estamos hoy en esta plaza, porque la protesta social se va a dar desde la clase trabajadora y desde los sectores más humildes expresando el repudio a los niveles y morales de concentración que hoy hay en nuestra economía y defendiendo el derecho a una vida digna que tenemos todos y cada uno de los que estamos hoy acá. Por eso es el enorme contento que hay y por eso esta jornada impacta el conjunto de millones de argentinos y argentinas que ven con buenos ojos, que se reclamen, que se planteen que tiene que haber derecho a tener una vida digna, salarios dignos. Nosotros queríamos también señalar, cada vez que vemos a los trabajadores del INDEC en su enorme heroísmo señalando que las mentiras desde hace cinco años que viene señalando este gobierno. Porque con los sectores más humildes, este gobierno lo único que hace es señalar que no hay pobreza, tratando de ocultar los niveles de miseria que nosotros vemos en cada uno de nuestros comedores comunitarios o en cada compañero que trabaja en una cooperativa y con 1.200 pesos tiene que volver al comedor porque no alcanza para vivir dignamente. Es una inmoralidad que se oculten esos datos y es una inmoralidad también que se recurra a estructuras clientelares para ocultar el reclamo genuino que nosotros y un conjunto de organizaciones expresamos porque en este país tiene que haber distribución de la riqueza para vivir de una manera más digna. Este es el puntapié inicial que seguramente vamos a darle continuidad en cada una de nuestras plantas y de nuestras rutas señalando que existe la posibilidad de vivir en un país mucho más justo si replicamos jamás como las de hoy en unidad con el conjunto de las organizaciones populares seguramente alumbrará un país mucho más justo para todos y todas. Muchas gracias compañeros. ¡Muerto!